Vamos con el desarrollo de títulos, ¿sí? Bueno, impuesto a las ganancias, Débora, Marina, están adelantando el aumento mínimo no imponible, dicen para mayo o para junio. Es después del pedido formal de Sergio Massa a Guzmán. Medio loco, ¿no? Que alguien de un gobierno, que es el de... de un mismo gobierno, le manda por carta y le dice che, Guzmán, apurate con el tema del impuesto a las ganancias y del aumento del mínimo no imponible. Y Guzmán le pregunta, pero por supuesto, que si chocolate por la noticia, claro que lo vamos a hacer. Parece que se realizará este aumento del mínimo no imponible seis o siete meses antes y que el piso estaría en los 265 mil pesos. Igual es insuficiente. Por supuesto que es producto de la inflación. Todos aquellos que tuvieron incrementos salariales en estos primeros meses del año, muchos de ellos están peor que antes de que les aumenten el sueldo porque ganancias termina comiendo ese incremento. Absolutamente. Bueno, y el otro tema está vinculado, porque estamos hablando de los planes sociales, de cómo han crecido. Es muy interesante. Cifras, Bruno. Cuando escuchamos la cifra y vimos la cifra, dijimos, ah, bueno, con razón, ¿no? Bueno, se han conocido los datos respecto del incremento de planes sociales y beneficios que hubo en la Argentina, por lo menos en estos últimos 20 años, ¿no? Desde la crisis que tuvimos 2001-2002 hasta el día de hoy. Hoy tenemos más de 12 millones de planes sociales y para mí el dato más relevante de esto es que la pobreza no ha parado de crecer. Claro. Entonces, acá, si nosotros miramos los gráficos y vemos que en el año 2002 teníamos esta cantidad de beneficiarios y que ha crecido, fíjense, la línea verde es la que permanece constante, pero después, en el año 2010, vemos, por ejemplo, los beneficiarios de ANSES es la línea naranja, ¿no? Sí. Los beneficiarios de Desarrollo Social, la línea celeste, y los del Ministerio de Trabajo, la línea verde. Bueno, todos los indicadores han ido al alza. Y hay otra placa que a mí me parece muy relevante porque lo vemos año por año, como ha atravesado los distintos gobiernos, empezamos en la crisis, en la post-crisis de 2001, teníamos 1.600.000 planes sociales, estamos hablando del gobierno de Dualde, con Rames Lenikov y luego Lavagna, luego llega Néstor Kirchner en el año 2003, ahí tenemos un incremento a 2.800.000 beneficiarios, 2007, 3.080.000, 2010, ya gobierno de Cristina, 7.508.000 planes sociales, sube nuevamente a 9.540.000 en el año 2012, ya durante el gobierno de Macri, y otra vez se incrementan a 10.925.000, un leve descenso en el 2019, a 10.218.000, y hoy, 2012, gobierno de Alberto Fernández, tenemos en la Argentina 12.120.000 personas que reciben un cheque del Estado. Y hay que decir que eso es una mala noticia. Pero, ¿sabes por qué? Porque los indicadores de pobreza, si los pusiéramos en el mismo gráfico, desde 2002 hasta hoy, 2021, han crecido. Para ponerle un número redondo, tenemos prácticamente 50% de pobres en la Argentina, con 12 millones de beneficiarios. Entonces, la verdad, es que ha sido un fracaso de la política. Planes sociales, igual fracaso de la política económica, igual pobreza, igual relato. Le estamos dando respuesta a la gente. La respuesta no es con planes sociales, la respuesta es con trabajo genuino. Un Estado que aliente las inversiones, el apoyo a los empresarios que invierten, una baja de impuestos y trabajo genuino. Estas son las cifras del fracaso, de todos los gobiernos, desde 2002 hasta ahora.